hola amigos en este vídeo vamos a quitarle un pelín de voz a esto en segundo en este vídeo voy a echarme un vicio al super smash bros mili de gamecube o que tenía muchísimas ganas tenía muchas ganas de tener este juego no tuve la gamecube ya digo nunca me lo compré tonto de mí me lo pude haber comprado hace tiempo porque tenía la wii podría haber jugado en la wii y le diría muchísimas ganas super smash bros mili pasé desde la 64 el primer super smash bros que me encantaba para mí el mejor al super smash bros brown brown de la wii que lo tengo lo tengo por aquí 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 está que me encanta juegaco y siempre me quedé con la espinita de que no jugué al super smash bros mili de la gamecube y bueno tengo ganas de jugar también de la wii u que me tiene que llegar la wii u con este juego en breve así que quiero jugar primero a este y pasármelo vale así que bueno vamos a empezar para conseguirme los personajes secretos para ello vamos a coger porque no necesito mayor nivel vamos a jugar con mario porque quiero cogerme a doctor mario y para ello tenemos que pasarme el juego con mario en cualquier nivel no pasa nada así que bueno en este vídeo de hoy vamos a jugar para conseguir a doctor mario tengo que jugar bien con estos controles hacerme con los controles a ver me encanta tío que ganas tenía este juego de verdad lo digo como se te ocurre mono ahí va don kikon va fuera en breve y se te ocurra a volar bueno don kikon eliminado espero que se vea bien tengo la cámara puesta no tengo capturadora de pantalla no tengo nada bueno si tengo pero no lo puedo poner aquí bueno vamos allá a volar samus vuela no me gusta mucho mario realmente para prefiero celda link bueno celda no link prefiero pikachu pikachu tío es una pasada es jugar con él hay el fuego bueno estoy aquí a volar muy bien vale vamos allá esto es chulo eh mucha gente afirma que este juego es el mejor de todos los smash bros me recuerda mucho el 64 la estética es muy similar cosa que el juego de de wii ya cambió mucho la estética ah no está ah no lo he conseguido con ahora contra link bueno link voy a freirte porque tengo ganas de conseguirme los personajes de todo esto antes de que me llegue el juego y la consola de wii yu que tengo una ganaza va a ser mi consola más moderna la wii yu toma a volar venga ven ven aquí que tengo otro toma 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 que me mata no ahí voy venga venga esto que es hay objetos nuevos que no conozco vale lo congelado este va afuera hostia que se agarró otra vez ahora sí ahora no te va a escapar te voy a dar hasta en la sopa y ahora cuando vengas toma eso me encantaba hacerlo de 64 cuando venía le lanzaba el ítem y a tomar por saco bueno vamos a seguir ahora yo sí vamos allá allá afuera somos tres contra un gigante yoshi vamos lo tenemos que tener fácil y ahora lanzó la bomba y cuando caiga la bomba pues no ha caído ha explotado bueno esto que es ya os digo hay ítem que no conozco fuera está muy chulo este juego es verdad lo que dicen que este juego de la gamecube estaba muy bien bueno este es otro juego de no esto qué es a no que tengo que hacer aquí así vale vale a leche vale sí ya sé lo que tenía que hacer no lo sabía bueno ahora contra pikachu es guapa la mosiquilla esta banda sonora está muy guapa también lo tenía el juego de nintendo 64 esta misma banda sonora de pokemon toma a veces lo ítem una de las mejores cosas que se puede hacer es lanzárselo a volar pikachu fuera me lo he puesto a nivel súper fácil así que ya digo porque como para cogerme algunos personajes no necesita que tenga el nivel difícil ni nada pues contra nes air bomb este es fácil me quedo en el medio que vengan a por mí y fuera hoy que me han atropellado bueno pero me lo he pasado bueno ya hay otro otro eliminado ahora a una carrera carrera hasta el final si el final está aquí hoy qué malo ya está va el completo sé que es porque está muy fácil pero yo qué sé bueno seguimos metal capitán falcon vale ahí voy en la nintendo 64 el capi metal mario era el que luchaba en ese entonces aquí se ve que puede ser cualquiera no sé eliminado que fácil era el penúltimo después de metal mario ya te enfrentaba a san mister han a la mano está gigante no sé si aquí será igual si mira pues ya voy a enfrentarme a master han bueno vamos allá hacer lo mismo que la otra vale tengo que hacer que llegue a cero que me da medio no como más que está mario es así pero bueno tengo vidas así que mi mierda no le da vale así es como más quita mario así que vamos a probar así 78 nada más quitándole el 76 venga venga dios ha pillado más tan fácil pero paso 60 60 58 venga que el mío y los láser 46 he puesto por atrás así que bien 37 me queda muy poco para cargármelo y el personaje oculto me tiene que aparecer bueno tengo vidas de sobra no pasa nada y aquí no pasa si no te matan por aquí hombre 24 tengo lo tengo lo tengo ya casi está ya más muerto que vivo 10 uno y cero catapum chimpum bocadillo de atún y encima he caído por el precipicio pero bueno me lo he cargado con vibro armando vamos ahora vamos ahora a los créditos como era igual que la nintendo 64 oye se pausa no hay opción para pasar los créditos rápido así no no le estás mira vale así pasamos los créditos muy rápido y ya os digo ahora me tiene que dar doctor mario si más no recuerdo según leí hace muchísimo tiempo si te pasa el juego en cualquier nivel con mario te enfrenta a doctor mario y si ganas te lleva al personaje si pierdes pues nada vuelta a enfadar vamos a ver si me lo llevo creo que es doctor mario por la silueta no lo sé no lo sé vamos a ver debería me he cogido a mario es que también puede ser jillipas no es más es doctor mario venga a por él me da mucha rabia cuando me enfrento a uno de estos para conseguirme lo y pierdo y tengo que volver a empezar que es la bomba no no que caigo yo bien hemos caído los dos leches joder me está dando la de pulpo se parece doctor mario a un médico que conozco yo en persona con el bigotillo y todo esclavado no 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 me ha ganado mire que ya tenía el sable y le voy a pegar un sablazo pues me ha ganado bueno pues nada en un próximo vídeo volveré a jugar a ver si consigo todos los personajes secretos volveré a enfrentarme al doctor mario me ha ganado me ha ganado ya que tenía la espada de luz para darle un sablazo me he confundido de botón con los controles y me ha fundido estoy más acostumbrado a jugar con la nintendo 64 bueno no pasa nada volveremos otro día a conseguirme los personajes secretos de super smash bros mili si os ha gustado este vídeo dejadmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta pronto un saludo